Yo quiero salir contigo una noche sin perderte ya y yo no quiero olvidarte Eres el amor de mi vida, ¿para qué te fuiste de mi vida? Si lo llevamos también, una banana, un naranja con limón, un vodka que te lleva a la boca Tú ya no tienes nada que me siento a ver, yo no quiero molestarte porque tú ya no lo sientes No quiero otra idea que no esté en mi mente Yo quiero estar contigo aunque no lo pase mal, pero no me da miedo, yo no quiero nada Dame el cielo, dame el cielo, me gusta tu pelo, el olor de tu pelo Me trae unos buenos recuerdos, me trae la primavera, tus ojos verdes, aceituna Yo no quiero perderte ya no, que no creas Wow, 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 ey, ey, dámela todo, 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 todo Tus pechos son redondos como la farola, yo no quiero ver que nadie te valora, que no te valora Yo quiero que no estés sola porque ya no quiero nada, que no estés conmigo Te pienso todo el día y no hay noche que pagar Ey, yo no quiero que no me pagues por estar contigo Buscar un buen fin de semana para volver a verte, una buena excusa Besarte, tocarte, hacer el amor lentito Viajar al mundo entero París, Roma y Venecia Yo no quiero que no estés así Porque ya no quiero que no estés Para olvidarme Ese vacío que me dejaste Yo no quiero que no estés así Yo no quiero que estés así Y yo quiero un poco más Si tú no estás ahí Volverte a ver Sería obvio Porque ya no sé qué me pasó El tiempo Se terminó el tiempo Ya no quiero Otra que no seas tú Y que me duela Mucho más Yo quiero un poco de tus besos Tatuaje de besitos en la boca Date el amor que tú te mereces Yo no quiero que se te acabe Difundiendo las canciones Me encanta tus labios de fresa